hola mis amigos de youtube una vez más la cuñice y héctor pero esta vez otra vez en ocasiones yo solita así que bueno se acuerdan ayer estuvimos celebrando el cumpleaños de ernesto estuvo algo bonito bastante ambiente y gracias a todas las personas que estuvieron en el en vivo apoyándome verdad los agradezco mucho o sea que no llegaron mucho porque la mayoría estaban con ernesto apoyaron más los chicos que las chicas no 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 me hizo no se vale no se vale bueno pero bueno en la primera parte la hizo gabi pero como a gabi se le descargó el teléfono bien entonces me tocó la segunda parte a mí porque tenía un poco más de carga verdad y bueno muchas preguntaron por esto verdad aprovechando para decirles de parte de él una disculpa que no pudo estar en el evento con nosotros ayer lo que pasó fue esto chicas ya les voy a contar pero mientras les cuento voy a ir caminando porque no las chamacas me van a dejar este videíto es un recorrido de camino a la presa verdad me voy a hacer más me voy a quemar me voy a quemar los ojitos celestes ah pues miren entonces vamos ahorita de camino para la presa voy con las con la otra cuñada de mi cuñi vamos con las dos niñas de ella y van las dos hijas postizas que tiene la cuñi en la casa verdad yossi y chela así que nos venimos a distraer un ratito y le dije voy a aprovechar y le voy a dar a mis a mis amores dije yo a un pequeño recorrido y que miren cómo está la zona en la pocita ya días no venimos y bueno ahora platicando sobre esto verdad este pedirle disculpas de parte de él que no pudo estar en el evento porque eh anteriormente el día pues este me ha hecho un trato verdad me ha quedado con unos con unas amistades que él tiene que iban a ir a un festival festival pero eh nosotros pensábamos que era el 31 yo bueno no le dije nada y él tampoco me dijo nada entonces el día siguiente ese ayer vino la cuñis y me llama me escribió perdón me escribió me escribió y me dice cuñi le voy a celebrar el cumpleaños a neto y quiero que vengan me dijo entonces me dijo héctor si me vamos a ir bueno nos quedamos listábamos salimos al centro primero hacer unas pequeñitas compras de ahí se nos hizo un poco tarde verdad porque hay un pequeño tráfico allá que no se imaginaron como era primero y la mayoría comprando flores y bueno por cierto hoy verdad nos fueron a coronar que bueno yo me quedé nada más con las ganas de poder ir porque mi abuelito queda muy largo donde quedó entonces es la única persona que tengo verdad así familiar por el momento que yo sepa que está muerto que él me ha llegado a mí así que mi abuelito y una larga amistad que tuve verdad que lastimosamente estuvo aquí muy joven así que un saludo a todas las proyectas que fueron a coronar y y estudiar ese dolor verdad nuevamente que no están esos seres queridos con nosotros otro otro año más se puede decir pero así es esta vida verdad mientras unos se van otros vienen y bueno entonces miren de continuación este lo que iba contándole entonces vino héctor mire pero pero chicas les voy a dar más adelante y les voy a ir contando espérense espérenme le voy a dar vuelta la cámara mejor se van a aburrir de verme nada más a mí miren allá van aquellas que me dejaron bien atrás ah pues y bueno chicas entonces éste tenía ese compromiso verdad entonces eso nos hizo un poco tarde ya cuando llegamos a aquí en la cuñi vimos que era demasiado tarde y me dijo no voy a poder estar ahorita me dijo tal vez vengo más tarde me dijo así porque ya es tarde y te acuerdas que tenía él que había dado palabras pues allá con con las amistades que tenía tiene entonces bueno le dije está bien vea le digo yo lo voy a explicar la cuñi y pues tal vez salí a tiempo y vení más tarde le dije y me dijo que sí pero lastimosamente no pudo estar muchos estuvieron preguntando así que eso fue sino bueno se nos aguntaron dos dos cosas ahí verdad el mismo día y más que por la misma hora pues la hora que iba a ser el evento de de ernesto fue el evento que él tenía que estar y bueno por eso no pudo estar presente verdad pero ahí pedí disculpas a él y saludos a todas me dijo ese es el videíto mañana me dijo saludarlas y que me disculpen que no pude participar va a ser la próxima me dijo y le digo ahí vamos a explicar a las chicas yo sé que van a entender ellas son muy buenas muy buenas menos chicas aquí vamos miren vamos por la presa vamos a refrescarnos un ratico yo voy con la lengua de afuera que muchos me han adelantado esta gente hey señorita me pueden esperar por favor me pueden esperar por favor dale 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 tírenlo que ahí vamos pero a ver chicas cuéntenme cómo han estado en el show de bueno me han extrañado no me han extrañado cuéntenme cuéntenme vamos a refrescarnos un ratito miren llegamos para hacer unos ricos panes y de ahí llevan sodas y llevo mi bolsita de agua acá porque yo no puedo estar tomando mucha sodas así que voy a ir la salud primero verdad para que cuidarle así que no voy a poder estar tomando el show o sea sodita así que llevo mi bolsita de agua y un jugo ahí verdad por cierto déjenme decirle que ayer en la fiesta que tenía las cuñas ahí verdad este cuando tenían música hubieran visto hubieran visto sus sobrinos gente hubieran visto su sobrino chicas o sobrinas este hubieran como se movía le digo a la cuñi cuñi mire este hubieran ponga la mano apenas la cuñi pudo la mano en la panita no se quedó quieto apenas lo quitó hubieran visto como se venía ahí bailando bien tía bien los movimientos yo voy a ser bailarín o bailarina ay quiénes son los papás pues vamos a decir nosotros Héctor es un bailarín yo no soy 100% bailarina pero me la rebusco me la rebusco ahí este que andaste ya merito dice así que vamos a bañar entonces nosotros para mojarle nada más la pulgita y los dedos bueno chicas después seguir grabando llegamos cerquita ya merito llegamos como dice Jackie bueno chicas y chicos ya vamos llegando no voy a grabar si me caigo uy no voy a grabar si me caigo lo siento ojo ahí chicas hay que vigiar ahí vigiar ahí me caigo dice uy 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 ahí vamos la idea era que no iba a caer nada primera evidencia gente de que se les cayera los papás ya vamos llegando miren hemos llegado a una plática recordando todas las aventuras de ayer que tuvimos miren qué frescura se siente realmente chicas y chicos vieron sienten una rica frescura hay gente ahí ya ya está tentándome esa agüita venganse chicas vamos a bañar nosotros venganse venganse para acá yo las invito yo las invito y ustedes pagan la entrada no mentira esto es gratuito chicas allá está al lado nos van a lavar miren nosotros no nosotros venimos a darnos un buen chapuzón nada más a refrescarnos miren en esas áreas solo donde lavan ponen esas áreas y en esta donde no enfocamos nada más a refrescarnos allá donde miran aquel puntadito es una fuente ahí va creciendo el agua de ahí nace mejor dicho bueno chicas voy a terminar de llegar y ahorita les sigo grabando hola bueno para allá bueno chicas ya llegamos ya andamos disfrutando ya la chela con la chiquitina ya está metida allá y anda la cuñi de la cuñi nosotros todavía nos metimos para yo salir todavía no dale mirá y ya salieron los videos ya sos famosa también con la cuñi me estás inventando no querés ser famosa conmigo la hipocresía en fin la hipocresía tanto que me adora que dice y miren no quiere salir conmigo ya no me vuelvas a hablar por favor yo soy muy resentida bueno chicas miren aquí estamos disfrutando un rato ya vamos a ver si me animo a darme un chapuzón también porque ya saben que yo no puedo nadar y tengo miedo de ahogarme y voy a ir jugando a mi salvavidas acá y me pueda rescatar oigan chicas no que cruel del pelo me va a sacar y me estoy ahogando dicen en vez de decir yo voy a andar con ustedes la mamita ahí jugando la sirenisa real uy la sirena por estar jugando de sirena se iba a caer con toda piedra bueno chicas que andamos disfrutando miran que fresquito y decente con esta naturaleza de árboles con los verdecitos y aquella belleza así que espero les haya gustado el recorrido chicas el pequeño recorrido ahí la historia que les venía cantando ahorita las vea para despedirnos chicas aquí ellas están ando duras dentro del agua esperenme esperenme yo también quiero participar bueno mis amigos espero les haya gustado el video no es que nos venimos a pasear un ratito les deseo les guste y el próximo video no era este el que les iba a hacer verdad era el del reyos de Busquilla ya les estoy afamando tanto y nunca lo hice solo gracias es que me vine a disfrutar un rato con las chicas un día de chicas se puede decir así que el video se lo vamos a hacer mañana porque hoy en la tarde me voy a ir para Nelacuy porque hoy en la tarde voy a llegar esto Héctor ando un poco largo chicas así que por eso no he participado estuvo conmigo ayer y ahora tampoco porque ando un poquito largo pero ya mañana primeramente Dios va a estar con nosotros aquí nuevamente ahí lo van a ver todas las que están clamando a Héctor José así que muchas gracias chicas las quiero mucho bendiciones ya saben apoyarme verdad y los que son nuevos bienvenidos a Unirsa Sagrada Familia ya somos 3133 así creo que estamos y los que no han ido a ver el envidio de ayer y los otros videos pues acompáñenme a ver los que son nuevos y dicen esas manitas arriba ay gracias 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 y cualquier cosa en los comentarios verdad bendiciones mi bella los quiero mucho nos vemos en el próximo video y si va yo así bye bendiciones mis chicas y chicos gracias 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 ¡Gracias!